Y vamos a cambiar de temas, recibimos aquí en el Foro de Noticias México al maestro Roberto Moreno Herrera, él es titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública y vocero también de la campaña Soy Incorruptible. ¿Cómo estás? Bienvenido Roberto. Buenas tardes. Bienvenido maestro. Vamos a platicar acerca de aprobar la Política Nacional Anticorrupción. ¿Cómo andamos en ese rubro aquí en nuestro país? Algo, un estandarte muy del gobierno actual además, ¿no? Sí, bueno, el pasado 29 de enero de este año se aprobó la Política Nacional Anticorrupción en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo bueno de esta política es que tiene 40 acciones de política pública muy específicas que lo que trata de hacer es hacer una agenda de Estado, porque estas acciones no solamente son aplicables para el gobierno federal o para las instituciones del gobierno federal, sino también para todas las entidades federativas y los municipios. Hay que rescatar que esta política se construyó con una base ciudadana, es decir, participaron más de 40 organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, organismos internacionales, expertos académicos que retroalimentaron y también se tuvo una gran consulta ciudadana, más de 20 mil ciudadanos opinaron sobre ciertas temáticas. Hoy en día algo rescatable de esta política es que coincidieron los datos duros que se recabaron con la opinión del ciudadano y dejan ciertas tareas, ciertos ejes que va a traer la política sobre combatir la corrupción y la impunidad, obviamente el abuso del poder, proveer una mejora en la gestión pública. Y un eje que sale de esta consulta ciudadana es que el ciudadano dice, no solamente es el gobierno, también somos nosotros, pero también queremos nosotros ayudar a combatir este flagelo. Entonces el último eje que es muy importante es involucrar a la ciudadanía y al sector privado en el combate a la corrupción, claro, con la apertura de las instituciones públicas para abrir estos espacios. Claro, definitivamente es importante. De hecho hay una campaña que aquí le hemos estado dando mucho seguimiento y de la cual tú sabes, de Soy Incorruptible o hashtag Soy Incorruptible. ¿Qué tanto ha permeado? Yo creo que Soy Incorruptible es exactamente lo que busca la política nacional anticorrupción en su cuarto eje. Es un involucramiento del sector privado y la ciudadanía. También no solamente dejarle esta responsabilidad al gobierno, sino también en otro sentido que el sector privado también se sienta parte de este combate. Lo valioso de esta campaña y por lo que de alguna manera ha permeado de manera muy positiva es que deja ejemplos muy sencillos como ciudadanos, es decir, anuncios que ustedes lo van a poder ver en la página de mejoresmexicanos.org sobre cuestiones cotidianas, de no pasarte un alto, de no dar un soborno, de no darle al policía, un soborno por la infracción. Y una de las cuestiones que tiene la política y que de alguna u otra manera hace contacto con esta campaña es que la política tiene tres niveles, ¿no? Algunas acciones en el corto, otras en el mediano y otras en el largo plazo, que va a poder ver el ciudadano. Ahí plasmaré el documento. Pero lo más importante es que una de las acciones de mediano y largo plazo es dedicarnos un poco a fomentar los valores de la integridad y la honestidad, tanto en la niñez como en la adolescencia, ¿no? Cualquier política nacional anticorrupción tiene que tener estos ejes, tiene que incentivar este tipo de valores porque nosotros le llamamos como la antítesis de la corrupción. Ahora, también el gobierno y la parte del sector empresarial tienen que hacer su parte. Muchas veces se presta esto, híjoles, que estoy viendo que es padecer las de Caín poder ir y levantar un acta, ¿no? Es, pierdo dos días y si eres mujer, hijo, no, espérese, señora, porque llegaron 50 antes que usted y me voy a comer. Y dices, bueno, si tengo que pasarle por ahí algo, estoy poniendo un ejemplo, no es una justificación, estoy poniendo algo que es bien común. Entonces, dices, bueno, yo no puedo pedir dos días en el trabajo para levantar un acta porque me asaltaron, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues hago lo posible por ser atendido. Yo creo que también aquí, como decían, el ciudadano tomar su parte, el que participa en esto o acepta participar en el soborno, pero también que ejecuten las partes de las autoridades la suma que le corresponde. Sí, y de hecho la política nacional lo que reconoce es que realmente estos procesos de denuncia a nivel nacional no están estandarizados, ¿no? O sea, hay diferentes procedimientos que se aplican en Jalisco, otros más eficientes, otros en la Ciudad de México, otros en el propio gobierno federal. Entonces, realmente lo que quiere la política anticorrupción es, al menos en estas partes sensibles de la población que tiene que ver con trámites y servicios, con programas sociales, con interponer una denuncia, ¿no?, desde un soborno hasta un caso más de cuello blanco, que tengan también esta cuestión de anonimato, ¿no? Entonces, lo que intenta la política es hacer algo sistemático en las 32 entidades federativas en los municipios para que más o menos todos estemos estandarizados en estas cuestiones de normativa e implementación y que el ciudadano sí vea en el Sistema Nacional de Anticorrupción un verdadero beneficio. Sería genial. Maestro, ¿dónde podemos encontrar más información? De la campaña de Mejores Mexicanos, MejoresMexicanos.org, y hay en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción, www.cesna.gov.mx, invitar al ciudadano a ver la política nacional anticorrupción. Ahí tenemos un resumen ejecutivo, también la página está de alguna u otra manera muy interactiva para que pueda el ciudadano enterarse qué es lo que sigue de la política, que pueda ir a sus comités estatales anticorrupción a darle seguimiento a estas nuevas acciones y, bueno, más adelante también invitar al ciudadano, también obviamente aquí en Noticias México, que le podamos dar seguimiento a este plan estratégico que se acaba de aprobar. Pues sí, porque es importante, es importante que la gente se involucre sobre todo en esos temas. La cultura de la tranza. Que viene desde la familia, por ejemplo, desde que el hermano le dice al hermano, oye, a ver, te voy a pagar una lana porque me hagas la tarea, ¿no? O porque no le digas a mis papás. O porque no le digas a mis papás, y de ahí se salta de repente, como tú dices al policía. O tus papás que te digan, oye, si viene el cobrador, dile que no estoy. Sí, desde ahí, desde casa, ¿no? Es importante. Y ahí es donde empieza todo. Sí, no, tiene que ser, al final de cuentas, esa es como la parte de largo plazo, ¿no? El día hay que enfocarnos mucho en los valores hacia la niñez, a la solucionía. También el gobierno, los legisladores, hacer su parte para cerrar estos cuadros normativos que te pueden, de alguna u otra manera, incentivar corrupción o acciones de corrupción. Y decirle siempre al ciudadano, ¿no? Si bien es cierto, ya hay que poner en marcha este plan para ver los efectos, siempre a veces, para terminar con ese flagelo, es de mediano a largo plazo. Y comparado con otros países, sí es de pena. Correcto. Bueno, maestro Manuel, gracias. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos, espero que con mejores noticias más tarde. Claro que sí, gracias.